¡Hola! En esta ocasión, ya que varias veces me lo preguntan en los comentarios, les voy a contar dónde compré mis pelucas. La más nueva que tengo es esta peluca de Junko, del juego y del anime Danganronpa. La compré en un store de Bahía Blanca de Argentina, llamado Ultimate Idol Store. La verdad, me encanta. Tiene las coletas desmechadas para darle ese efecto loco que tiene Junko. Luego tengo esta rubia frutilla. La compré en un store llamado Nyan Cosplay. Es excesivamente hermosa, súper suave y combina muy bien con mi color de piel. No soy de jugármela por las rubias, porque siempre tengo ese miedo de que no me quede bien, pero esta peluca es amor puro. Con esta peluca violeta, realmente sufrí. La compré en Wish.com. Tardó como 9 meses en llegar, pero el problema fue que estuvo en la aduana muchísimo tiempo. Tiene un acabado muy natural y no tiene demasiado pelo, pero es sedosa y con cuerpo. Si les tuviera que dar una opinión sobre estas páginas, es que es muy buena, confiable y siempre tiene unas súper ofertas. El resto de mis pelucas son regalos, intercambios o las compré en Ebay. Como esta peluca castaña. Esto es tollo calón. No me gusta demasiado el material, pero esta peluca es bellísima. Tiene mucho pelo, no tiene brillo y me queda genial. Esta peluca negra es muy bella, pero casi no tiene pelo. Y la red es muy chiquita, pero bueno, tiene un corte jime muy bonito. Una de mis pelucas más viejas es esta rosada. La amo, es mi favorita. Es de la marca LMAIL. Tiene muchísimo pelo. No es soft canecalón, así que no es tan fácil de peinar, pero aún así la amo. Yo soy fan del rosa y esta fucsia la adoro, pero tiene el mismo problema de poco pelo y red chiquita. Esta peluca es mi menos favorita. Realmente, no me gusta. Es bastante áspero el pelo, tiene mechones nada que ver en la nuca y siempre, siempre está pegajosa. Esta peluca turquesa la vieron en el tutorial de alisar pelucas. Tiene la raya al medio marcada intentando dar un aspecto realista. Es bastante bonita y tiene mucho cuerpo. A esta peluca jamás la estrené. Es un verde manzana muy elegante, con pelos amarillos perdidos y es súper sedosa. La compré para hacer cosplay de CC, pero por motivos que ni yo sé, nunca la estrené. Bueno, antes de mostrarle mi primera peluca, quiero aclarar que tiene 7 años y ha pasado por muchas aventuras. ¡Tachán! Mi primera peluca, Miku Hatsune, una peluca ponytail de 1 metro 20. En manos inexpertas, las pelucas pueden sufrir mucho. Igual todo tiene arreglo. Si quieres ver mis tutoriales de restauración, alisado y rulos en pelucas, entra a los links. Comenta si conoces las tiendas que mencioné y también dónde compras las tuyas. No olvides darle like y si te gustó, suscríbete.